La Municipalidad de San Ramón informó que los vecinos de Llanobrenes, en coordinación con la Asociación de Desarrollo de la Comunidad, están realizando un trabajo de huellas en la cuesta llamada El Tobogán. En dicha labor, el municipio está colaborando con la arena y la piedra. La mano de obra y el cemento son aportados por los vecinos y la Asociación de Desarrollo. Por otra parte, destacó que están trabajando en la Comunidad de El Poró, brindando atención al reporte de un hueco en la vía. Según el informe, al abrirse hallaron las alcantarillas colapsadas y el terreno socavado. Por esta razón, se está preparando el área y se van a reemplazar las alcantarillas dañadas. Se sustituyeron ocho alcantarillas y se confeccionó una caja de registro. Queda pendiente la colocación del concreto sobre la calle. A finales de la semana pasada, el alcalde de Palmares, Hugo Rodríguez, funcionarios municipales y los síndicos de ese distrito, Francisco Araya y Laura Vadilla, visitaron la granja para definir proyectos viales importantes a desarrollar en esa comunidad. De acuerdo con el informe municipal, así lo ha ido haciendo el alcalde desde hace varias semanas cuando se visitó Candelaria, Rincón de Zaragoza, Santiago y Buenos Aires. El objetivo es plantear un programa de proyectos y aprovechar de la mejor manera los recursos municipales presupuestados para inversión en caminos y calles. Este 10 de septiembre, la Municipalidad de Zarcero continuará con la tercera campaña de recolección de residuos no tradicionales. Se estará recolectando canoas, muebles, llantas, juguetes, colchones o cualquier tipo de residuo que sirva de criadero para el bosquito que produce el zika, dengue o chikungunya. Este sábado le corresponde a las comunidades de Zarcero Centro, Palmira, Pueblo Nuevo, Guadalupe y San Luis. El gobierno local zarcereño hizo un llamado a la comunidad para que vaya buscando y acomodando los desechos que entregarán.